El cuerpo bombero también tiene que hacer inspección y si no está adebido al acorde como tiene que estar, el cuerpo bombero tiene la potestad si no resuelve la planta. ¿Cuál es la situación en estos momentos de la planta? Bueno, yo estoy llegando ahora, pero la planta tiene, yo subí a San Francisco de Macorís, tengo hora y media cuando subí a Macorís, y a la hora y media yo pasé por ahí, el escape de gas estaba ahí, no me di cuenta porque el tanquero estaba allá afuera, yo pensaba que era el tanquero que estaba hirviendo al gas, pero era aquí adentro. ¿Qué cantidad de gas tiene el tanque? Tengo que ver, tengo que averiguar primero, porque no sé, porque me estoy apretacando ahora de la situación. ¿Está en peligro el área? Sí, puede estar en peligro porque hay un escape de gas, porque para los bomberos es más fácil que esté incendiado el tanque y no que esté en estado gaseoso. Porque en estado gaseoso hace un ángulo de gas y el vecino, el vecino, a más de dos kilómetros. ¿Se va a evacuar la gente, la mayoría de esta comunidad? Podría ser evacuado rápidamente. Voy a preguntarle al coronel a ver si ya hizo la evacuación del lugar, porque si no hay que hacer la evacuación, hay que evacuar a todas las personas que hayan cerca de aquí. ¿Qué tiempo durante esta situación así? No sé si por qué iba a ir la cantidad de gas, porque el seguro estaba lleno y tanque, o tenía la mitad, dependiendo la cantidad que le traiga al depósito. ¿Usted es trabajador aquí? No, yo soy, yo soy teniente coronel ya, pensionado. ¿Pensionado? De los bomberos. ¿Su nombre es? Teniente coronel Maestro Tabra de la Cruz. Gracias, muchísimas gracias. Ok. Gracias.